El Instituto Nacional de Migración ordenó este mes la suspensión de traslados y devoluciones de migrantes en situación irregular, y les vamos a contar qué es lo que está pasando, porque esto lo quisieron ocultar. Sin embargo, desde el 1 de diciembre se dio a conocer a través de las redes sociales que el Instituto Nacional de Migración, señalando precisamente a la persona encargada del Instituto, Francisco Garduño, de haber ordenado parar cualquier devolución de migrantes. El motivo, la falta de dinero dentro del Instituto Nacional de Migración, justo en un año en el que se han batido récords en el flujo de desplazamientos hacia Estados Unidos, algo que realmente no nos extraña, pues en este canal ya habíamos hablado acerca de ese tema y la falta de ayuda económica al Instituto para atender a los migrantes. Y es que activistas, los derechos humanos y los mismos migrantes se quejan de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, de la falta de atención y denuncias en contra de los agentes, pero la verdad es que esta agencia no tiene el dinero para afrontar la migración irregular de manera en que se ha visto en este 2023. Algo que ya les habíamos dicho, pues el gobierno de la Cuarta Transformación, en lugar de darle más presupuesto, se los recortó. Y es que Francisco Garduño firmó una carta el pasado 1 de diciembre, cuya autenticidad se tenía en duda. Sin embargo, se reveló que esto es totalmente real. Según el documento, la Secretaría de Hacienda suspendió pagos en el mes de noviembre a causa de una serie de ajustes de fin de año. Debido a eso y a la falta de liquidez para cubrir los compromisos adquiridos, Garduño ordenó la suspensión de varias actividades de su departamento. Entre ellas destacan los servicios aéreos de retorno asistidos de migrantes y la transportación terrestre para el traslado de migrantes irregulares. Esto entró en vigor el 1 de diciembre y no se mencionó una fecha de finalización, pero al referirse a disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuesto del 2023, cabría entender que finalizan el 31 de diciembre, por lo cual no habrá deportaciones de migrantes durante este mes. La paralización de estas dos actividades significa que no se deportará a los migrantes a sus países de origen y que tampoco se trasladaría a los extranjeros de unos puntos de México a otros. Es habitual que las autoridades mexicanas muevan a migrantes desde la frontera de los Estados Unidos al interior o sur del país, para descongestionar los puntos fronterizos donde se acumulan las personas entre la frontera de México y Estados Unidos. Con el fuerte recorte del presupuesto del Instituto Nacional de Migración durante el último mes del año, es probable que México dependa en mayor medida de la Guardia Nacional para cuestionar la migración, una misión para la que apenas están preparados, indicó un analista de inmigración. ¿Ustedes qué opinan acerca de este tema? Cabe destacar que la orden del Instituto Nacional de Migración no se divulgó de forma pública, es decir, no llegó a los medios de comunicación, todo se quiso manejar de manera interna, sin embargo, esto es totalmente cierto y ya se confirmó. ¿Tú qué opinas acerca de este tema? Resulta que ahora no hay presupuesto para deportar a migrantes, mientras que la cuarta transformación sí está destinando recursos para infinidad de cosas. Pero ¿tú qué opinas acerca de esto? No olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video.